Bueno, felicitar a los chicos por el gran partido que han hecho, era un partido muy difícil por todo, por el rival que era un super rival y por la situación física que nos encontramos, lesionados en la posición interior que nos penalizaba un poco. Pero creo que hoy el equipo salía con muchas ganas de hacerlo bien, con mucha energía y creo que así se ha reflejado en el partido, con un pabellón increíble, con mucha gente animando desde el minuto uno, poniendo presión. Y bueno, creo que hemos empezado bien el partido, con una muy buena defensa, les costaba anotar, yo creo que a partir del minuto cinco hemos podido correr un poquito más y encontrar mejor nuestro ritmo. Y creo que hemos dominado dos aspectos muy claves en el juego durante todo el partido, como ha sido el rebote y el ritmo. Y ahí nos hemos encontrado cómodos, hemos estado acertados en momentos y yo creo que al final hemos sido mejores en todo el partido, excepto al final ha habido un momento que hemos perdido balones, que hemos bajado un pelín la intensidad defensiva y ellos lo han aprovechado, se han metido al partido y mentalmente nos ha entrado un pelín de miedo. Pero rápidamente hemos sido capaces de volver a conectar, yo creo que en acciones individuales Michael también ha tenido mucho mérito, porque ha sacado tiros libres en el momento difícil. Y bueno, felicitar a los chicos, porque es una victoria, como he dicho, muy buena y muy importante.